Feliz Día del Señor Quiero contarles un testimonio de lo que me pasó el 31 de octubre a las 11 de la noche Esto es para la honra y la gloria de Dios Padre que ha extendido su misericordia sobre nosotros A las 11 de la noche me empezó a palpitar el corazón tan fuerte, tan fuerte Y eso sentía como un ruido en el corazón Entonces llamé a mi esposo y nos pusimos a orar con el pañuelo Pero no, no me pasó, no me pasaba esa palpitación Y entonces llamé a mi pastor David y él amablemente, inmediatamente me contestó Hoy lloró por mí y después de la oración inmediatamente se me quitó esa palpitación tan terrible Dándole gracias a Dios Padre porque ha extendido su misericordia sobre nosotros Y le ha puesto ese sentir a nuestro pastor principal Que llegara a la santidad en que él está para poder orar por los pañuelos Para que esos pañuelos tuvieran el poder de la recreación Para que nosotros pudiéramos ser sanos en estos tiempos tan peligrosos Muchas gracias por escuchar el testimonio